Oración a San Sebastián para pedir favores Glorioso San Sebastián, que alcanzaste de Dios santa fe y caridad, que llegaste a sacrificar tu vida por obedecer a Dios y socorrer fielmente a tus hermanos cristianos. Ahora que vives junto a Dios, escucha las plegarias y súplicas de los que te invocan con gratitud, fe y devoción, y acuden a ti desde los campos, pueblos y ciudades. Mártir de Cristo, alcánzanos de Dios, que, confesando nuestra fe, acojamos al reino anunciado por Jesucristo, con verdadero espíritu de penitencia y vivamos como hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderos templos de amor, en donde florezca la santidad. Reine el bienestar, la alegría y la paz. Que nuestro trabajo reine la justicia y la concordia. Líbranos de todo egoísmo y maldad, para que fraternalmente unidos vivamos en esta hermosa tierra que Dios nos ha dado, de acuerdo con los valores del reino, especialmente la verdad, la justicia y el amor. San Sebastián, mártir glorioso, lleva nuestros ruegos ante Dios y concédenos tu especial intersección, para que podamos obtener lo que aquí pedimos. Hacer la petición. San Sebastián, atiende nuestras plegarias. Ayúdanos a conseguir lo que solicitamos y danos la fuerza y confianza, para que siguiendo tu ejemplo de fe, esperanza y caridad, podamos alcanzar la vida eterna, que Jesús promete a los que perseveran hasta el fin. Y para que bajo la protección de María, nuestra madre, lleguemos a él, fuente de eterna felicidad. Amén.